En este caso vamos a dialogar con Adriana Gil, quien es la coordinadora del Instituto de Idiomas de la ULP, Universidad de La Punta. Adriana, muy buenos días. Hola, buenos días a usted y a toda la audiencia. Bueno, aquí estamos Adriana, atentos a esta nueva modalidad, a esta nueva oportunidad que brinda la Universidad de La Punta para estudiar idiomas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, bueno, desde el año pasado con todo lo de la pandemia, nuestros cursos que eran presenciales en las escuelas, tuvimos que irnos a la forma online mediante Classroom. Este cuatrimestre 2021 volvemos a, de la misma manera, solo por el primer cuatrimestre, todo online, en las mismas aulas que venían los chicos mediante el Classroom. En la página, cuando uno entra, va a haber dos formas que dice virtual y presencial. Sí. Por ahí se pueden confundir porque este año nosotros en febrero lanzamos una nueva plataforma totalmente virtual que va a seguir siendo virtual, no cursos presenciales, para toda la Argentina, bueno, y San Luis también, con otros costos y solamente nivel uno, desde cero, desde todos los idiomas. Por eso ahí en la página dice modalidad virtual, pero esos cursos ya empezaron y se cerró la inscripción. Los alumnos para ahora tendrían que entrar donde dice presencial, aunque aclaramos, ya en la página lo dice, que seguiremos por este cuatrimestre, porque empiezan en marzo las clases, mediante online, digamos, seguimos virtualmente, ¿no? Bien. Adriana, muy buenos días. Nicolás, la saluda. Buenos días. ¿Cuándo comienza esta cursada y cuántos son los idiomas disponibles? La cursada empieza el primero de marzo hasta fines de junio. Son los cuatro meses que duran siempre nuestros cuatrimestres. En Merlo tenemos varios idiomas que abrimos niveles uno. Tenemos ruso, adultos a partir de los 16 años, portugués, francés, japonés. Lengua y señas, este año abrimos en Merlo, que fue muy pedido el año pasado, ya sea para adultos y para niños también abrimos. Y en el caso de inglés, bueno, las tres edades, ¿no? Adultos, adolescentes y niños. ¿Y niños a partir de qué edad? Los cursos de niños son a partir de ocho a diez anitos. Bien. ¿Esta enseñanza de idiomas es un nivel básico o sale con algún título en especial? Nuestros idiomas en el instituto son todos cursos. No son carreras, sino que son cursos que van cuatrimestrales, que va pasando al nivel siguiente. Son ocho niveles. En el caso del adulto, el nivel ocho es anual, porque lo preparamos en el último para que rinda un examen internacional. Y los alumnos tienen por cada nivel un certificado con una resolución rectoral con una carga horaria. Dependiendo de niños, adolescentes y adultos, la carga horaria es diferente. Y bueno, esos certificados son avalados por la universidad, idiomas, y bueno, uno lo puede presentar en todos lados porque avala que sabe el idioma, ¿no? Muy bien. Bueno, Adriana, no sé si hay algo más que no le hayamos preguntado y nos quiera comentar al respecto de estas inscripciones del Instituto de Idiomas. Y además, si nos podría repetir la página para aquellas personas que quieran ingresar. Sí, todo es por la página que es institutodeidioma.ulp.edu.ar. Tienen que ingresar donde dice presencial, aunque ahí nomás aparece una ventana aclarando que va a ser online. El alumno elige en todos los idiomas que están, en una estampillita elige el idioma que está interesado, ingresa y va leyendo toda la información. Donde dice ingresante son los niveles uno que tenemos de ese idioma, los horarios, y todo se inscribe después por la página. En el caso de los menores, la página pide que suba el DNI del alumno, y en el caso de menores, de cursos de niños y adolescentes, sube también el DNI, el tutor. Ajá, el tutor. Bien. Exacto. Se le pide que pongan bien el mail, porque una vez que se inscriben le llega un mail, como que ya está inscrito, y el link de la página donde debe abonar, porque también es online el pago. Bien. Bueno, ahí figura en esa página el monto del pago, ¿verdad? Sí, sí, sí. Las inscripciones para todos los cursos tienen un costo de 350 pesos. En el caso de adultos y adolescentes, la cuota es de 500 pesos, y de niños, 450. Adriana, una última pregunta. No sé si lo había aclarado antes, quizá a mí se me pasó. ¿Es necesario que estén aquí en San Luis las personas que quieran inscribirse a los cursos, o al ser virtuales, tiene la posibilidad de inscribirse cualquier persona a lo largo de la Argentina? Como en esta, digamos, modalidad nueva que abrimos, en la página dice Plataforma Virtual, ahí sí se pueden inscribir gente de toda la Argentina. El sistema lo permite, y bueno, tiene sus costos diferentes. De todas formas, esa inscripción se roce unos días. Tenemos cupos en algunos idiomas rusos, por ejemplo, que nos quedan esos idiomas raros. Pero en el tema de la presencial de nuestros alumnos regulares, el sistema lee el DNI con domicilio en San Luis. Entonces, aquel alumno que está cursando con nosotros, que hemos tenido ese problemita, que no les lee porque les sale con domicilio en otra provincia, bueno, nos tiene que enviar un mail, y nosotros ahí lo inscribimos porque ya viene siendo alumno nuestro. Esto fue un tema para diferenciar que los cursos presenciales con estos costos básicos sean para la gente de San Luis mediante la presencial, porque vamos a volver a las escuelas. Entonces, bueno, en algún momento, si se inscribió uno de San Juan, no va a poder venir a la clase y por eso delimitamos eso. Muy bien. Adriana Gil, muchísimas gracias por esta información y la comunicación. Gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Gracias. Muy amable. Gracias. Igualmente. Salud. Hasta cualquier otro momento.